Yo no me estoy retirando de la lucha por los derechos de los inmigrantes. Estoy cambiando mi enfoque. Bueno, y para hablarnos más de esta decisión que ha causado mucha incertidumbre, especialmente para todos los hispanos en Estados Unidos, nos conectamos en vivo con el congresista Gutiérrez. Congresista, me imagino que para usted fue algo bastante difícil, se le vio muy emocionado y todavía lo está, se le ven los ojos aguaditos, cuando se escucha sobre esta noticia. ¿Qué lo llevó a usted a tomar algo tan drástico? Yo quiero estar mucho más en mi isla. Es mi patria, Puerto Rico. Y mi nación me llama, número uno. Número dos, quiero continuar trabajando por los inmigrantes. Pero quiero trabajar por ellos en California, en Colorado, en Miami, en Mississippi, en Nueva York, a través de la nación. Zoraida, mi esposa y yo vamos a viajar a través de la nación a ver cómo para el 2020 nosotros organizamos una red que puede llevar a la derrota de Donald Trump como presidente y a la victoria de nuestra comunidad inmigrante. Para hacer eso, tengo que moverme del escaño. Y es tiempo. Llevo 25 años. Cuatro mil noches. Yo no he dormido en la misma cama en mi casa. Cuatro mil días. Son casi 11 años. Quiero dormir donde duermen mis hijas, donde duerme mi esposa, donde duerme mi familia. Quiero compartir más de cerca con ellos. Mientras, luchamos para reconstruir mi isla que está destruida y enfocar en ella. Para asegurar que los inmigrantes tengan la fuerza organizativa para triunfar. Congresista, muchas personas están preguntando hoy día, muchos inmigrantes. Nos preguntamos, bueno, ¿quién va a estar ahora a la cabeza de las negociaciones? ¿Quién va a estar a la cabeza de la defensa de todos nosotros? Número uno. Mire, la comunidad siempre ha estado encabezando su propia defensa. Y yo voy a estar al lado de ello. Pero quiero ser bien claro. La decisión no la tomé ligeramente. La tomé en este momento porque mi hermano, un inmigrante mexicano que conoce lo que es venir de México, lo que es venir aquí de inmigrante, su papá que trabajó como bracero aquí en este país, pero cuya esposa es puertorriqueñísima, como la mía, Evelyn, él me dijo que él estaba dispuesto a continuar en el escaño como congresista. Y cuando una persona del calibre de Jesús García te dice algo semejante, pues es el momento de moverte para dejar ese espacio a él. ¿A qué se refiere a Chuy García, no? Para que él traiga su energía, su visión a Chuy García, no más ni menos. A todos lo conocemos con mucho cariño como Chuy. Y déjame decirle qué feliz me siento que el senador Bernie Sanders hoy presentó un proyecto 100 mil millones de dólares para Puerto Rico. Y tener a Chuy García como congresista, que cuando él llama al senador, yo sé que los dos van a trabajar para construir mi isla. No hay nadie que tiene una relación más cercana a Jesús García. Le preguntaban ahora en esa conferencia de prensa si estaría buscando ser gobernador de Puerto Rico, dijo que no, entonces, ¿qué nos puede adelantar en cuanto a su futuro en la política? ¿Estamos seguros que no va a abandonar ese ámbito político? No, no voy a abandonar por completo. Vamos a viajar, vamos a dialogar, vamos a escuchar. Voy a tomar una gira durante los próximos seis meses a través del país para escuchar, organizar y a ver cómo mejor nos preparamos para las elecciones del 2020. Muchísimas gracias por este contacto. Le deseamos muchísima suerte y claro, vamos a seguir muy de cerca sus pasos porque hay mucho electorado que está muy al pendiente de lo que suceda con su carrera y con todos estos años, veinte y tantos años de... Y yo le digo a todos ellos, estoy con ellos y ahora tengo un hermano, Jesús García Chuy, que va a ser, estoy seguro, el próximo congresista. Congresista, gracias. Le agradecemos por estar aquí en la edición digital y como le dicen de cariño a muchas personas, el gallito, porque es una persona que ha peleado muchísimo por los derechos de tantas comunidades, de las mujeres, de la comunidad LGBT y de todos los inmigrantes. Gracias.